Ben 10 y Shuek, son sin duda dos de los mayores exponentes en la historia del anime, ya sea por la complejidad que poseen ambos, o por su elevado nivel de poder, pero alguna vez te has preguntado que pasaría si estos dos dioses se enfrentaran en un épico combate? En este vídeo encontrarás la respuesta, en un análisis que me tomo 50 años realizar. Ben 10, como de costumbre, se encontraba salvando al mundo en una misión, en la que se tenía que enfrentar contra el Doctor Animo, el cual se encontraba en un pantano, Ben utiliza su alien de lobo, y consigue derrotar al malvado con mucha facilidad, pero en eso llega Shuek y ataca a Ben gritándole, pinche furro, Ben trata de explicarle a Shuek que solo es uno de sus aliens, y que el jamás sería un furro, pero ya era demasiado tarde, Shuek estaba enfurecido, en esto Ben decide convertirse en 4 brazos y comienza a darle una golpiza a Shuek, Shuek la resiste sin problemas y comienza a atacar a Ben hasta provocar que se desconvierta. Ambos dioses mantienen el combate por más de 5 años, pero ahora Ben contaba con la transformación de Alien X, Ben la utiliza y decide usar uno de sus ataques más poderosos contra Shuek, destruyendo su pantano, pero esto solo conseguiría enfadar aún más a Shuek, el todopoderoso Shuek da un golpe hacia el suelo que provoca que muchas personas inocentes mueran, Ben comenzó a sentirse culpable, pero el no podía rendirse, así que decidió convertirse en otro de sus alienígenas, ambos ya se encontraban a punto de morir, pero en eso ocurrió algo que benefició bastante al dios Ben, unos furros comenzaron a atacar a Shuek sin piedad por todo el daño que este les había hecho, Ben comienza a sentirse extraño, y por su orgullo, decide asesinar a los furros Shuek no podía creerlo, Ben 10, a quien el odiaba lo había ayudado, en esto Ben se acerca a Shuek y le dice, debemos dejar de pelear, existen muchos seres malvados que quieren apoderarse del mundo y estamos aquí perdiendo el tiempo, Shuek, sonríe y acepta la proposición de Ben, en eso Ben antes de irse, le dice a Shuek, sigue entrenando y quizás algún día puedas derrotarme, Shuek bastante emocionado, se va a continuar con su entrenamiento, y ambos dioses se despiden. Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo